¿Qué es el gobernador? ¿Qué es el gobernador? Tenemos tres aulas de un colegio importantísimo que es el COPEI Que también está para inauguración y la optimización del acuaducto y alcantarillado de nuestro municipio del COPEI Entonces son obras que ya hoy en día están en espera de inauguración que ya están totalmente terminadas ¡Gracias!